Bueno, este es el resultado de una operación de la unidad de policía inscrita a la Asunta de Galicia, a Policía Autonómica, y por ahí quiero empezar por felicitar a todos los efectivos que han actuado y han permitido descubrir lo que aquí estamos viendo en nuestras espaldas, que es nada más y nada menos que el desvalizamiento de alrededor de dos millones de mascarillas, se han quedado las cajas nada más, todas las mascarillas se las han llevado, esta era una empresa que estaba en concurso de acreedores, tenía aquí depositado todo esto y la Policía Autonómica recibió una información de que aquí podía haber material sanitario tan necesario en estos momentos, por lo tanto entró en esta nave que estaba cerrada, es una empresa en concurso de acreedores y se encontró lo que estamos viendo, totalmente desvalijadas las cajas de mascarillas, han desaparecido todas, calculamos que alrededor de dos millones, también, aunque no sabemos el número exacto, hay cajas vacías de guantes y por lo tanto también aquí había guantes y eso es lo que se han llevado y eso además es lo que demuestra que aquí se entró con ánimo claro durante el mes de febrero cuando ya había una alerta sanitaria y cuando se sabía que este material era muy valioso y muy necesario, se lo llevaron todo, dejaron otro material sanitario que no tiene la demanda, que tiene actualmente mascarillas y guantes durante la pandemia y todo esto se lo llevaron. Las investigaciones de la Policía Autonómica han permitido identificar, detener y poner a disposición judicial al principal responsable de este desvalijamiento, una persona de Santiago que insisto ha sido detenida y puesta a disposición judicial y ahora las investigaciones se dirigen hacia Portugal, la unidad de policía escrita se ha puesto en contacto con la policía portuguesa para intentar identificar, y hay un trabajo muy avanzado, las empresas que pudieron ser receptoras de todo este material sabiendo además el origen ilícito y sabiendo además que este material no se podía retirar de aquí y no podía ser aprovechado para vender como estará probablemente siendo ahora vendido a un precio muy alto aprovechando la enorme demanda y la enorme necesidad que hay debido al epidemia de coronavirus.